Que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mi te acuerdes Soy buen panito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo que juré que en el mundo no tenía padre Soy buen panito y esa suerte me tocó Ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra Para de visar ¿A dónde está mi amada? Levántate No seas malita Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Envelándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Para de visar A la que quiero tanto A la que quiero tanto Levántate No seas malita Acostadita Levántate Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Envelándome por tu amor Por su cumpleaños jefe Acuérdese de ella Con su cumpleaños El 7 de septiembre Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todos los hombres En la fila del bautismo Cantaron los reyes señores Sus padres y sus padrinos Lo llevaron a bautizar Y el Señor Cura el hijo Santo Zapata Te has de llamar En tejas, minés y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar En la fila del bautismo 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 ¡Esta es el cuarto! En la fila del bautismo Gracias.